Gracias. Con el permiso de la mesa, de mis compañeros y compañeras diputados, de todos los presentes, las y los presentes y de quienes a través de las redes del Congreso nos siguen. Voy a olvidar un poco la parte técnica que como abogados algunos mencionamos mucho en esto. Y vamos a hablar de nombres y de personas por ejemplo, Leti específicamente de Playa del Carmen un día decide compartir sus fotos con su pareja. Después de un tiempo, este sujeto, molesto por el término de su relación, difumina, perdón, distribuye estas imágenes. Se vuelven memes, se vuelven, fueron fotos y videos, se vuelven memes, se vuelven promoción de algunos temas, se comparten en redes de WhatsApp y cada quien la aumenta, le pone comentarios. Hoy esa persona normalizó esa violencia, porque la legislación de Quintana Roo no le protegía. Pero al paso del tiempo, algo que llevó un clic a alguien a compartir esa imagen, que duró tiempo, años, y la hija vio a su mamá en un video. El daño no solamente se le causó a quien, desde la intimidad, compartió con su pareja un momento totalmente privado, sino trascendió mucho más allá. Hoy yo quiero decirle a esa persona y a cientos de hombres o mujeres, porque este no es un tema de género, se comparten imágenes íntimas y se degrada la imagen de hombres o mujeres a través precisamente de este exceso que se da cuando algunas personas, y aquí estoy hablando de un primer ánimo, el ánimo de venganza. Pero ¿qué ocurre cuando nos topamos con otras imágenes con el objetivo de venderlas? ¿Qué pasa cuando una persona, y lo comentó el diputado de la Peña cuando estuvimos discutiendo estas reformas? Se suicida por los efectos de estas circunstancias. Ahí es donde a nosotros, como legisladores, nos toca incidir en la norma. Ahí es donde está nuestra responsabilidad. No en acotar las libertades, sino en permitir que esas libertades se den con el respeto total a la intimidad y a la vida privada de los demás. Y que tampoco se tome estas propuestas como para decir que era una preocupación que el diputado Toledo nos externó. Ok, al revés. Se comparten estas imágenes o videos, y alguien simula que su pareja las dio a conocer y fue la propia, o el propio protagonista quien lo está haciendo para inculpar. La redacción de la norma está tutelando también esto. Quiero decirles a las y los quintanarroenses que el objetivo no es generar una reforma que genere terror o que genere miedo. Buscamos generar seguridad. Buscamos generar tranquilidad. Buscamos que las tecnologías sirvan para que las personas puedan cultivarse, crecer, estar cerca, pero jamás para vulnerar la privacidad ni la vida íntima de las y los quintanarroenses. Eso es lo que se busca. He tratado hoy al pedir la palabra de eliminar toda la parte técnica, porque también a petición de los compañeros y las compañeras diputadas se trabajó muchísimo, como lo señaló el diputado Batún, a quien agradezco que me invitara a participar de esta promoción, de estas reformas, porque tenemos hoy dos oportunidades históricas en la decimosexta legislatura. ¿Y cuáles son estas? Hemos demostrado, creo que sobradamente, que disentimos en muchos temas, pero cuando el llamado es por y para Quintana Roo, cuando el llamado es por y para generar leyes que coadyuven con el pleno desarrollo de todos los grupos, sí vamos a estar ahí. Por eso le digo a los colectivos, gracias por pedirnos trabajar, gracias por empujarnos a ser productivos en algo que es común para Quintana Roo. Gracias por ayudarnos a sentar las bases de algo que va a beneficiar a todas las generaciones y que seguramente va a ser perfectible, porque esa característica tiene el derecho. Siempre hay nuevas circunstancias que nos llevarán a la revisión de los tipos penales y a la formulación de penas y medidas puntuales y concretas ante una determinada conducta que transgrede el orden. Pero ahí es donde nos toca estar. Ahí es donde nos toca incidir. Y hoy, a pesar de que tenemos muchas diferencias como legislatura, naturales y normales entre personas y entre corrientes ideológicas, yo estoy convencida que estaremos coincidiendo en que se penalice una acción que transgrede las libertades más privadas de las mujeres y los hombres en Quintana Roo. Los invito a que votemos con ese sentido, a que nos sumemos y demostremos que hoy, a partir, insisto, de un sinfín de diferencias, sí tenemos puntos de convergencia y se ven reflejados en esta serie de reformas que buscan decirles a todos que esta legislatura piensa en Quintana Roo. Construyamos entonces ese Quintana Roo que merecemos todos, sobre todo los que están allá afuera. Es cuanto. Muchas gracias.